Hola amigos que tal, bienvenidos al canal de un nuevo video de Diablo Inmortal Y en esta nueva actualización del parche Diablo Inmortal Les voy anunciando que regalarán Echo del Albor Y ahora también los Echo del Albor lo podremos comprar por 10k de platino Van a venir también nuevo sistema de resonancia Ahora nuestro legendario lo vamos a despertar en el nivel 5 Vienen también nuevos eventos, nuevos legendarios y nuevos buff y nerfeo para todas las clases De eso y mucho más en el siguiente video Muy bien amigos, vamos a ver que a esta nota del parche le han llamado Derrote el abismo que se retuerce en la era de la destrucción Donde nos avisan de que todos los cambios van a estar disponibles desde el 12 de junio para Europa y Oceanía Y desde el 13 de junio para América Muy bien, nos solicitan por haber derrotado a los Goblins y a Avaricia Y acá viene lo más importante El coraje prospera en el próximo capítulo de la era de la destrucción Donde nos anuncian que va a haber un nuevo sistema de runas Nuevos bosses de Inferlicario Nuevo contenido PVE Y nuevas gemas legendarias Muy bien, dice refuerza tu destreza con las runas Este es un nuevo contenido Ok, este es un nuevo contenido El contenido de las runas Mejora tus objetos legendarios agregándoles a fijos con runas Lo que genera increíbles combinaciones y posibilidades Estas runas van a tener también una calidad Calidad baja, calidad media Y la mejor calidad que vendrían a ser pues las runas legendarias Vamos a decirlos así Muy bien, dice Cuanto más alto sea el nivel de la runa Mejor será el afijo que reforzará O que reforzará tus objetos legendarios Si una runa tiene un nivel lo suficientemente alto Incluso poseerá afijos raros y legendarios Que refuerzan aún más su poder Todas las runas tienen una categoría de elementos Para el que se pueda usar Y poseen estadísticas que complementan los atributos básicos de esos elementos La potencia de las runas reside en el ingenio del aventurero Es decir, como tú las combines Ya, pues también pueden combinarse para aumentar su poder Se pueden combinar algunas runas para aumentar el nivel de esa runa Pero deben de ser del mismo tipo y nivel para poder combinarla 20 nuevas runas llegarán en esta importante actualización Con runas seleccionadas disponibles Para obtener una vista previa del juego de más por venir Muy bien, van a venir el nuevo sistema de runas Estas runas tienen calidades Muy bien, y parece que las mejores son las legendarias Las puedes combinar también Para aumentar más el daño o la resistencia Que te dan estos nuevos afijos que van a venir Muy bien, entonces, ¿dónde conseguiríamos? ¿Dónde farmaríamos estas nuevas runas? Pues en los dos nuevos eventos Que van a incluir en el juego Sobrevive al terror encarnado en el borde abisal Ahí vamos a conseguir o nos van a dropear Pues lo que vendrían a ser las nuevas runas ¿Ok? Ese es el nuevo contenido PVE Que va a ser incluido también en el juego Dice, al entrar en abisalverge Una sombra oscura comienza a aparecer y rodea todo el área Esta presencia letal crecerá en tamaño A medida que arrases en teverge Muchos vagabundos capaces Han caído presa de sus garras envolventes Antes tal parece que algo te va a ir persiguiendo Mientras que tú estás limpiando Vamos a decirlo así Todo ese contenido Esto está muy bueno Mata demonios lo más rápido posible Mientras encarnación del terror Se arrastra buscando estrangular Cada uno de tus movimientos Sobrevive a la locura invasora Y derrota al jefe final Para ganar el día Comienza yendo al sótano del taller de Caín Ah, tenemos que ir al sótano del taller de Caín En Westmarch Y seleccionar abisalverge Bien, en este nuevo contenido Pues van a caer las runas Si te encuentran atrapado en el terror encarnado Sufrirás daño hasta que hayas exhalado tu último aliento Bien, esto lo podemos ver Y acá fíjense en la recompensa Porque llega una nueva esencia también al juego Y con esa esencia podemos combinarla O canjearla por runas aleatorias Observen ahí en las recompensas Terrerro y Sober Y se escore Vas a poder llevar alrededor de mil Más o menos así Fíjense al final de la barreta celeste Eso vendría a ser la nueva esencia Que va a estar incluida también en el juego ¿Qué otra actividad nos puede dar Lo que vendría a ser las runas? Sobrevive al castillo Errevan y cosecha las recompensas Ese es otro contenido PVE Que va a agregar el juego Y que también podemos conseguir ahí Lo que vendrían a ser las runas Recuerda que tienes que conseguir Las runas de mayor calidad O las runas legendarias Vamos a decirle así Dice acá Una vez que ya has alcanzado el nivel 6 o 8 En tu medidor de peligro Aparecerá el cofre final Solo tienes un corto periodo de tiempo Para buscar en el castillo El último cofre oculto Durante el cual un avatar del terror te persigue Ahí vemos poder en la imagen El avatar del terror que te perseguirá Y que no te dejará culminar pues esta actividad Si muere dentro de los muros del castillo Solo recibirás una parte de las recompensas Del cofre final Dejar Errevan te otorgará Todos tu botín Si logras emerger de las profundidades Con tu vida podrás ganar artículos Que incluyen nuestro grupo Más nuevos afijos Así como nuevas runas Para tus pruebas Ok Entonces tenemos que hacer a full Estas dos actividades Que nos van a dar las runas Y no solamente también las runas Sino también nos entregarán Lo que es la esencia avizal ¿Cómo comienzo esto? Para comenzar tu búsqueda Habla con Rayek En Westmarch Y completa una misión De requisitos previo Para abrir el portal A Errevan Muy bien Acá tenemos que hablar con Rayek En la anterior teníamos que ir Al sótano de Hecarcaín Y esta vendría a ser La nueva esencia avizal Puedes ganar Más runas Recolectando esencia avizal Dentro de los nuevos reinos Terrorgrace de Avizal Verge y Errevan Rayek se ha interesado Mucho por ellos Recolecta lo suficiente Y podrás aprovechar El poder para crear Runas aleatorias Y esto está muy bueno Amigos Este es pues entonces El nuevo contenido En Diablo Inmortal ¿Qué más viene para el juego? Nuevas gemas legendarias En esta actualización Llegarán tres nuevas gemas legendarias Cada uno tiene el poder De devastar continentes O proteger innumerables vidas Los siguientes valores Para cada gema Reflejan su poder En el rango En el rango 10 Muy bien Van a venir nuevas gemas legendarias Una de cinco estrellas Una de dos estrellas Y una de dos estrellas Vamos a ver La Storm Ball Es la gema de cinco estrellas ¿Qué hace esta nueva gema? Infligir daño Evoca una tormenta En la ubicación del enemigo Que persigue a los enemigos Durante seis segundos Y continuamente Inflige 50% de daño base Más 203 Cada 0.5 segundos A todos los enemigos cercanos No puede ocurrir Más de una vez Cada 20 segundos La tormenta También desata Relámpagos Que infligen Un 24% De daño base Por segundo A todos los enemigos cercanos Y lo ranteliza Un 10% Esto me hace recordar A la habilidad de Barok Que suelta como una OE Que te va persiguiendo Posiblemente sea así También El Storm Ball Pero este claramente Es la gema de Tempest Por todo lo que tiene Las animaciones de la tormenta Y todo lo demás Muy bien Gema de dos estrellas Most Mostorn What the fuck Gema de dos estrellas Recibir daño Activa Mostorn Durante seis segundos Mientras está activo Cada ataque que recibes Activa una espina Perforadora De represalia No más de una vez Cada 0.5 segundos Que inflige 50% de daño base Este es como un reflejador De daño ¿Ya? Inflige 50% de daño base Más 201 a los enemigos No se puede activar Más de una vez Cada 20 segundos Mientras Mostorn Está activo El daño que recibe Se reduce un 8% Este es como un reflector De daños Es totalmente Defensiva Esta es una gema Defensiva Vamos con la última gema La de una estrella Losing Watcher Reduce la duración De los efectos De pérdida de control De ti En un 24% Mientras sufres Sufres pérdida de control El daño que recibe Se reduce En un 4% Dos gemas Defensivas Y la de 5 estrellas Vendría a ser pues Una gema ofensiva Y esto está Muy bueno Regalo de gema legendaria Storm Ball De 5 estrellas Nos van a regalar La gema De 5 estrellas Esa que hace Que una tormenta Persiga A tus enemigos Esto cuando Lo vamos a poder reclamar Pues el 13 Del 13 de junio Al 30 de junio Reclama la gema Legendaria Storm Ball De 5 estrellas Como regalo Para celebrar El aniversario De Diablo Inmortal Esta ilustre joya Es tuya Para reclamar Hasta el 30 de junio Ya tenemos dos regalos Nos van a regalar Pues la gema 5 estrellas Y ya les voy Spoileando este video Que nos van a regalar También un eco Del albor O eco del amanecer Para despertar Nuestros objetos legendarios Dice Modifique su tabla Desplegable Muy bien Esto va a ser Vamos a poder modificar Nuestra tabla desplegable Cuando entremos A una fisura antigua Y vamos a poder elegir Aumentar el drop Para que nos caiga Pues las nuevas O la nueva gema De 5 estrellas Esto es del Va a estar del 13 de junio Al 4 de julio Prueba de gemas legendarias Vamos a probar También Nos van a entregar También Aparte que nos regalan La gema legendaria 5 estrellas Vamos a poder probar También las demás gemas Esto va a estar disponible Del 13 de junio Hasta el 4 de julio La prueba de gemas Ha regresado Para que los jugadores Prueben las gemas legendarias Recién lanzadas Vamos a tener ese buff Que nos va a permitir Probar Todas las gemas Y esto está muy bueno ¿Qué más viene para el juego? Nuevas dificultades Del infierno Viene pues entonces Inferno 1 Inferno 2 Y Inferno 3 Inferno 1 Es para el Paragon 300 Al 499 Inferno 2 Del 400 Al 599 Y Inferno 3 Del Paragon 500 Al 599 3 nuevas dificultades Son agregadas Pues al juego Muy bien Actualización de Paragon Uy parece que viene Un nuevo Paragon O hay cambios Miren esto de acá Miren esto de acá Parece que hay cambios En el sistema Paragon Vamos a leerlo ¿Ok? Dice Aquellos que son Lo suficientemente fuertes Como para soportar El infierno Son moldeados por él Además de las dificultades De infierno 1 Al 3 Presentamos un Nodo Paragon Legendario Para agregar A las habilidades Activas Dentro de un árbol Determinado Las habilidades La habilidad Legendaria Paragon Entrará En una ranura Única de habilidad Que vendría a ser El sexto Paragon Como lo podemos ver En la imagen Vendría a ser El sexto Paragon Esto está muy bueno Van a agregar Van a agregar Una habilidad Más A ver Vamos a ver acá Si efectivamente Van a agregar Van a agregar Acá Podemos ver acá En la imagen Que hay como un signo En la parte izquierda Que hay como un signo De agregar Más Muy bien Nuestro árbol Paragon Más nuevo Se llama Harbinger Y se abre En el nivel 300 De Paragon Uy Tienes que tener Nivel 300 Para acceder A este A este árbol De Paragon ¿Ok? Este árbol Paragon Contendrá 15 nodos Nuevos Para personalizar Su construcción Estas nuevas habilidades Te ayudarán En el sigilo El movimiento rápido Y la defensa Ya sea que quieras Evitar las trampas De los monstruos Moverte en las sombras O enfrentarte A los ataques Más feroces De tus enemigos Harbinger Tiene habilidades Para todos los tipos De construcción Las habilidades Kicksteep Sprite Savage Ur Fatal Ur Y Illusionist Se encuentran Entre las mejores habilidades Para usar en el juego Erevan Y Abysalver Pruébalos Y cuéntanos Lo que piensas Muy bien Han agregado Un nuevo nodo De Paragon Lo que dice Que nos va a ayudar En lo que vendría A ser pues Las nuevas actividades De PVE Donde vamos a tener Que farmear Nuestras runas Muy bien Y también han puesto Un Cominsum Que próximamente Vendrá Un nuevo árbol De Paragon Y eso está Muy bueno Que viene también Nuevos afijos Mágicos Para complementar El castillo De Erevan Y el Abyssalver Hemos creado Muchos afijos Para ayudarte A dominar Estos dos Modos únicos Estos afijos Se centran En siete rasgos únicos Que todavía No nos los han dicho Que nos van a ayudar Con nuestras A mejorar Nuestras habilidades Y reducir El daño Que vamos a recibir Y esto lo veremos Más adelante Cuando salgan Ya que Nuevos afijos Mágicos Han agregado Muy bien No nos lo dicen Solamente nos los anuncian Que viene Galería Fantasma De rarezas Tormentosas Esto vendría a ser Tipo un evento Vamos a decirlo así Pie to win Donde tienes que comprar Al menos la primera Tira es gratis Luego tienes que comprar Orbes Eternos Para adquirir Las diferentes recompensas De este cofre La primera vendría a ser La recompensa Gema Legendaria De una estrella Muy bien La nueva Gema Legendaria De una estrella Te pondría a caer También un contrato familiar Que tiene un 22% De probabilidad Que te caiga 10 crestas legendarias Un poder de gema Gema de estorbado La gema de 3 estrellas Dice acá 3 estrellas despertadas Será Gema de 3 estrellas despertadas Porque esta es la gema Estorbable de 5 estrellas Cofre de gemas De obra maestra 15 crestas legendarias Cofre de gema De obra maestra mayor Cofre de gema De obra maestra Y 25 cimeras legendarias Pero este tiene un 0.08% De que te caiga Ok Esto va Te va a estar costando Algunos orbes Ok Esto es por orbes Muy bien Esta vendría a ser Una actividad Play to win Siguiente Actualización de recompensa Del sistema de resonancia Esto también es lo que nos interesa El sistema de despertar De objetos Ahora se desbloqueará En el rango de gema 5 Esto es lo que veníamos avisando Ya anunciando anteriormente Que ahora Solo necesitaríamos Llegar al rango 5 De nuestra gema Y ya podríamos despertar El legendario Lo que lo hará Accesible mucho antes Que en el rango De gema 10 En el sistema actual Esto debería ayudarte A mejorar Tus compilaciones Mucho antes Cambios de resonancia Presentamos un nuevo Sistema de resonancia Que te permite usar Hasta 16 gemas Legendarias De tu elección Y desbloquear Dos nuevos conjuntos De alas Te desbloquea Al nivel de resonancia 8000 Y te permite Colocar hasta 16 gemas Legendarias Y proporciona resonancia Con una potencia Muy reducida Te aumenta la resonancia Pero la potencia Va a ser muy reducida Para no romper La meta En el nivel de resonancia 10.000 Cada clase También desbloqueará Una habilidad Definitiva Y única Como lo podemos ver En pantalla Muy bien Ya lo han confirmado Entonces Vamos a despertarnos Los objetos legendarios Cuando tengamos Equipado una gema Legendaria De nivel 5 Y ya no 10 Como es en la actualidad Recordemos que Todo esto Beneficia pues A las cuentas De 3K 4K 5K 7999 De resonancia Entonces Los de 8K Al no beneficiarse De este despertar De las gemas En rango 5 Para ellos pues Los de 8K Viene lo que vendría A ser El despertar De las resonancias En las alas Muy bien Han pensado En todo Blizzard Las nuevas alas Se pueden desbloquear En el nivel de resonancia 9000 Y en el nivel de resonancia 11K Y ahí está El eco del albor Regalos y cambios En el eco del amanecer O el eco del albor Como lo dicen algunos Para celebrar Que el sistema de resonancia Ahora se desbloquee En el rango 5 Regalaremos un eco Del amanecer gratis Los ecos del amanecer Necesarios Para despertar Sus objetos Ahora se pueden comprar Por 10K De platino No solamente Te van a regalar Un eco del albor Sino que ahora Lo vas a poder Comprar en el mercado No, a poder comprar Acá en el En el NPC Por 10K De platino No en el mercado Ojo Sino en el NPC Que nos vende También pues Las diferentes piedras ¿No? Este está cerca De el herrero Por 10K De platino Esta es una Muy buena Muy buena noticia Porque recordemos Que el platino Lo podemos conseguir De manera Free to play Muy bien Nuevos jefes De inferlicario Van a agregar Nuevos jefes De inferlicario Como lo podemos ver En las pantallas El devorador De las tormentas Está ahí Acá podemos ver Al recolector De aliento Que parece un caballo Y podemos ver También Al leviatán De hielo Ok Muy bien Son nuevos Voces de inferlicario Y este es Morsaguire La ruina Del pescador Muy bien Estos son pues Los nuevos monstruos Para el inferlicario Burga la oscuridad En el evento De tiempo limitado Naimare manifiest Muy bien Este es un nuevo evento Que va a estar disponible Del 13 al 27 De junio Nuevos objetos Legendarios Y acá Lo voy a dejar Una pausa Para que lo puedas revisar Este del barbar Pero vamos a hacer Un siguiente video Donde vamos a reaccionar A los nuevos objetos Legendarios Que vienen Y a los bufeos Y nerfeos Para las diferentes clases Ahí está Para el barbar Este es para El caballero de la sangre Lo puedes pausar El video Y leerlo No hay ningún problema Para el cruzado Acá lo podemos ver Todos los nuevos Legendarios Que vienen para el cruzado Cazador de demonios Ahí está Me tienta Leer el cazador de demonios Me tienta Pero no Monje Estos son todos Los nuevos Legendarios para el monje Pausa el video Y lo puedes leer detenidamente Nigromante Ahí está Pausas el video Y lo lees No hay ningún problema Para Tempes También ahí vienen Sus nuevos legendarios Ya está Ahora para el mago Ahora para el mago También ahí está Todos sus nuevos legendarios Nuevos elementos Del conjunto Este es el nuevo El nuevo conjunto verde Ok Nuevo conjunto verde También se viene Oración por Edwinter Incluye manos Pies, cintura Cuello Dos anillos Y dos pulseras Cuando te equipes Dos piezas De este nuevo conjunto Tu daño aumenta Un 15% Cuando atacas A enemigos Helados Y un 30% Cuando atacas A enemigos Congelados Los jefes Inmunes A los efectos De escalofrío Y congelación Quedarán marcados Lo que Activará Estas bonificaciones Muy bien Recordemos que Varias clases Por no decir Casi todas las clases Tempes Creo que no O al menos Que en estos legendarios Que están agregando Agreguen que tus habilidades Puedan congelar O helar A los enemigos Ahí si te beneficiarías Pues Con este nuevo set De conjuntos Verdes Bonificación De cuatro piezas Tienes un 30% De probabilidad De congelar A los enemigos Que ya están helados Durante tres segundos Cuando les aplicas Un frío adicional No se puede congelar Al mismo jugador Enemigo Más de una vez Cada 10 segundos Con seis piezas Infligir daño A enemigos helados Te otorga Aliento de montaña Durante 12 segundos Lo que hace Que tus ataques Destrocen a los enemigos Helados o congelados Los enemigos helados Reciben un daño mayor Y los enemigos congelados Reciben un daño masivo Cuando se hace añicos No se puede activar Esta habilidad Más de una vez Cada 40 segundos Y cada enemigo No puede ser destrozado Más de una vez Cada 0.5 segundos Muy bien Entonces llega Un nuevo set De conjunto Para beneficiarte Cada vez Que ataques Con habilidades De congelamiento Y de Hielamiento O enfriamiento Esto está muy bueno Siguiente Mercado fantasma De la progenie De la progenie Del profeta Muy bien Esto ya lo habíamos Enunciado Lo que vendría A ser el mercado Fantasma De Inarius Que va a estar disponible Del 13 de junio Al 13 de julio Tienes todo Un mes completo Para conseguir Este cosmético Uno de Unico De Inarius Como lo podemos ver En pantallas Lo demás Resaltas Son pues Las alitas Que van a ir Modificándose A medida Que avances Tu resonancia Muy bien Ahí tenemos pues Todo lo que también Te van a dar Muy bien Todos los Los cosméticos Los stickers Los portales Y todo lo demás Que viene Junto con Esta Esta actividad Revive misiones Completadas Muy bien Regálale las conquistas De antaño Disfrute de los días soleados Pintando paredes Con vísceras demoníacas Al revisar las misiones Completadas En el menú crónica Del aventurero Ubicado en el taller De Carcaín Ahora puedes elegir Volver a reproducir Las misiones Completadas Y esta es una nueva actividad Revivir las misiones Que ya hemos hecho Encuentra nuevos tomos De la crónica Del aventurero Hemos distribuido Diez nuevos libros De historia Por todo el santuario Una vez que los hayas encontrado Podrás acceder a ellos Desde el menú Crónica del aventurero En el taller De Carcaín Tempest Store Llega a las actualizaciones De Survivor Bane Muy bien Este es para Un nuevo cambio A Survivor Bane Eventos que regresan La pesadilla del superviviente Que estará disponible Del 14 de junio Al 21 de junio Callejón de sangre Que estará disponible Del 14 de junio Al 21 de junio También viene Prueba de las hordas Que estará disponible Del 21 de junio Al 28 de junio Todos los clanes A cubierta Del 15 de junio Al 22 de junio El camino Del aventurero Del 22 de junio Al 29 de junio Actualizaciones De funciones Próxima Fusión de servidores En nuestra próxima actualización De contenido Llegará En aproximadamente Dos semanas Presentaremos Otra ola De fusiones De servidores Ojo Acá Mephisto Bisyú Y halbo Vamos a ver Vamos a ver Si es que Fusión Acá La tan A temblar Y a cruzar Los dedos Se viene Fusión De servidores Pero no Nos dicen De qué región Optimizaciones De engranaje Maldito Con la eliminación De los objetos Ancestrales Con la eliminación De los objetos Ancestrales A principios De este año Estamos realizando Mejoras En objetos Malditos A partir de esta actualización Eliminaremos Todos los efectos Negativos Bien Van a eliminar Los efectos Negativos De los objetos Malditos Y conservaremos Solo los atributos Como un conjunto Mi bien Porque ya Los objetos Malditos Lo estamos comentando En el directo anterior De que no nos benefician En nada más Son las pérdidas Que las ganancias Actualizaciones En las recompensas Del pilares Del olvido Y del inferlicario Cambios En la calidad De vida Del árbol De paragon Esto lo vamos a ver En otro video Si no este video Ya se nos va a hacer Demasiado largo Eliminación De elementos Ancestrales Invocación Comprensión De estadísticas De campo De batalla Esto lo vamos a ver En otro video Que voy a hacer Cambio de equilibrio De clases Del campo De batalla Como podemos ver Van a haber cambios Para el sistema PVP Pero para cada clase El bárbaro Puedes darle Ahí una pausa Y leerlo Caballero de la sangre Puedes darle una pausa Y leerlo El cruzado Puedes pausear el video Y leer todos los cambios Que va a sufrir En el PVP Cazador de demonios También Uy Leó que lo están Bufiando El monje Ahí también El nigromante El mago Y ya está Actualizaciones Del desafío Del inferlicario Muy bien Van a agregar Un Ya al episodio 3 La parte 3 Del desafío Del inferlicario Que va a caducar El 13 de diciembre Del 2024 Muy bien Estos son pues Todos los cambios Que vienen al juego Hay muchos buenos cambios Muchos regalos Vemos acá también Cambios en los familiares Notamos que los ataques De muchos familiares Fallaban Por lo que optimizamos Su combate Para que sea más Efectivo Muy bien Vienen muchas cosas Amigos O sea nuevos logros Actualizaciones De viaje del héroe Actualizaciones Del codice Y la conquista Muy bien amigos Llega mucho contenido Para este 13 de junio Donde lo más resaltante Vamos a poder despertar Nuestros legendarios En el nivel 5 Nada más Nos van a regalar Un eco del amanecer Y también va a estar A la venta ahora Por 10k De platino Esto les sirve mucho Para los Free to play Amigos Ok Muy bien amigos Recordamos De que todo eso Estará disponible A partir del 13 Del 13 de junio Muy bien Nos vemos ahora Si amigos En un próximo video O en un próximo directo Chau 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 Chau